A lo largo de mi corta vida me ha tocado ver películas abominables como No manches Frida o Que culpa tiene el niño Y quizá estuve siendo muy duro exclusivamente con las películas mexicanas porque yo soy mexicano y... Me odio mucho Bueno, hoy es un caso sumamente especial porque estamos hablando de una película estadounidense Que logró romper una barrera y ser lo más bajo en cuanto a películas que he visto en un buen rato Pero no voy a subirme al vagón de odiar esta película nomás por el hecho de odiarla para verme cool y aceptable Cuando salió compartí el mismo pensamiento de todos Ah, otra película de amor cliché para chamacas básicas Pero no entiendo cómo podía yo brindar ese argumento sin primero darme la oportunidad de ver por lo menos la película Y después de verla puedo decirles con fundamentos que... Es una película de amor cliché para chamacas básicas Y puedo asegurar esto cuando nos damos cuenta de que la escritora del libro original, Erika Mitchell Cuyo pseudónimo es... E... L... James Se basó en Twilight para escribir esta chulada de libro A finales del 2008 James vio la película Twilight Y al instante se dejó absorber por las novelas en las que la película se basa Leyó las novelas varias veces en el periodo de unos días Y después, por primera vez en su vida, se sentó a escribir un libro Básicamente una secuela a las novelas de Twilight Así que después de ver Twilight se sentó a escribir una de las historias de amor más básicas y pobres que pueden existir Pero logró hacerla un éxito internacional solo por venderla como literatura erótica Y no tengo nada en contra del erotismo Pero el problema aquí es que es el único motivo por el que 50 sombras de Grey tiene relevancia El único motivo Motivo La historia es mala El desarrollo de personajes es malo La música es mala Esa cosa que hace con los labios es mala Mi contenido es malo Wow, hay muchas cosas malas en el mundo, ¿no? Una vez que ya pudieron darse una idea de lo que es el fenómeno internacional conocido como 50 Shades of Grey Podemos empezar a estructurar este video con los distintos apartados La historia es una de las cosas más predecibles, aburridas y simples en la historia Anastasia Steele es una estudiante de literatura inglesa que vive con su amiga periodista La cual no puede ir a entrevistar al millonario empresario Christian Grey Entonces la buena Anastasia le hace el favor de ir a entrevistarlo en su lugar Por lo que va a la empresa, la cual nunca sabemos exactamente qué función tiene No, de verdad, en ningún momento de la película dicen qué se supone que hace su empresa Pero supongo que es muy chingón, ¿no? Y desde el momento en el que apenas va a entrar a hacer la entrevista, se cae Así nomás Sin explicación, la pendeja se cae ¿Se suponía que debía de darnos risa lo torpe que era? ¿Estamos viendo una sitcom americana? Y por supuesto que le encanta andar tragando lápices y otras chingaderas Me imagino que es de esos hábitos que agarró desde la primaria Que nunca nadie tuvo la decencia de explicarle lo antihigiénico que era Durante la... entrevista Se queda cautivada por los ojos de acosador que le avienta Christian Si... Clemente, el que vende discos piratas, le hubiera aventado esas mismas miradas Estoy seguro de que hubiera llamado a la policía ¿Cómo no viste eso? ¿Burra? Quiero remarcar también la carencia de sentido en el hecho de que cuando llega a hacer la entrevista Llega en el coche de su amiga La cual en teoría también es una periodista recién graduada y... Tiene un Mercedes ¿Qué se supone que está pasando? O sea... Ni yo tengo un Mercedes Esa computadora ni siquiera está encendida El logo de Apple tiene que brillar De verdad, nada te costaba encender la computadora No era tan difícil Entonces a Cristiano Gris se le ocurre que es una buena idea irla a acosar a la ferretería En la que trabaja a insinuarse sexualmente Y Anastasia termina en un antro emborrachándose con sus amigos y llamándole a Clemente Grey Entonces se enoja de que esté tomando y de alguna forma llega al lugar Y le pone una madriza al inmigrante este que le estaba declarando su amor a Anastasia Lo cual estuvo... Bien Digo... El güey probablemente vendía droga Entonces se la lleva a un hotel a dormir y le compra ropa y otras cosas Y... Y... Durante un buen tramo de la película Anastasia Fierro se siente triste porque no puede tener una relación normal Y de hecho tiene que firmar un contrato con cosas todas enfermas que la obligarían a ser una sumisa Y obviamente la lleva en helicóptero a distintos lugares Le regala un coche para que deje de manejar el Beetle Ya saben, ese coche que se dedica a estorbarnos a todos en la carretera Y todas esas cosas con las que las niñas que ven esta película sueñan Pero que saben que el mandril con el que andan nunca les podrá dar Porque lleva 5 años sin poder terminar la prepa Pero ella se niega a firmar el contrato porque está... Enamorada De Christian Grey Y cree que puede cambiarlo y hacer que se quede con ella A pesar de que claramente él ya le dijo sus intenciones No hago amor Me cago Es difícil Ahí es cuando sales corriendo Estás con un psicópata en potencia, chamaca Top 10 mentiras dichas por los hombres para meter a una mujer en la cama La número 84 te sorprenderá De verdad, ¿cómo le crees a alguien que se ha mostrado manipulador durante todo el tiempo Que llevas de conocerlo que Lo estás cambiando? ¿De verdad eres tan pendeja? ¿Te dejaron caer en un drenaje de niña? Durante todo ese tiempo nuestro galán de telenovela la Castiga Cada que no cumple con una regla Entonces la nalguea y se prende con eso Les mostraría la escena donde sucede esto Pero si lo hago no cobro A ella no le gusta y lo deja Fin Ahí está el problema con la historia Es tan simple, vacía y fácil de olvidar Que no puedo evitar pensar precisamente Que toda la gente que compró los libros o vio la película Fue por el morbo de las escenas eróticas El erotismo puede llegar a ser un arte Y lo ha sido desde tiempos muy remotos Por más pretencioso que eso suene Pero en esta película no lo logra Porque nada la distingue de simplemente ser Soft porn Y por lo que sé El libro simplemente se encarga de ser más descriptivo Lo cual ya lo convierte simple y llanamente en pornografía sin más Me hace pensar que la escritora quería escribir una porno Y nomás fue escribiendo pendejadas que se le ocurrían para compensar una historia Tenemos a personas sumamente talentosas Como la escritora de Harry Potter Que se encargó de crear un universo completo Con personajes en los que se podía profundizar a lo largo de siete libros En cambio aquí No tenemos nada Nomás una señora cincuentona con dos hijos y un marido Escribiendo sobre sexo Y ya Niña universitaria se enamora de empresario Que nomás se quiere acostar con ella y ya Sexo, sexo, sexo Todo el plot del fenómeno internacional conocido como 50 sombras de Grey Se puede resumir en menos de dos renglones Maravilloso Hermoso Los personajes de esta película son 10 de 10 Tenemos a Anastasia De esas chamacas que se hacen las inocentes y puras Pero que son bien vestiotas en la cama A Cristiano Gris Tiene dinero Petiches Y traumas de niño Y... Ya Es todo lo que podemos reducir los personajes en esta película Está el amigo inmigrante enamorado de Anastasia Pero lo vemos un tiempo y luego yo creo que lo deportan o no sé También está su Rumi Y sus papás También la mamá de Cristian Pero... No valen verga Es incluso difícil recordar los personajes de esta película Precisamente por los implones que son De hecho No tienen relevancia para la... Historia Nomás Salen ahí para rellenar un poco y ya Si ni siquiera se puede conectar o conocer a los personajes principales Bajo qué circunstancias a uno le importan los personajes secundarios Exactamente Bajo ninguna Hay algunas escenas donde tratan de ponerse profundos Y hacer que conozcamos a los personajes Pero eso solo pasa al final de la película Y después les da igual otra vez O... No No es que les da igual Perdón Son cosas que deben de dejar para las secuelas No puedo decir que el resultado final haya sido enteramente culpa de los actores Porque... Después de todo no es como que tenían un buen guión con el cual trabajar Creo que esa es la razón por la que tantos actores rechazaron el papel en primer lugar Quizá vieron el guión y pensaron ¿Qué es esta chingadera? LOL Pero los personajes no nos importan, ¿verdad? Obvio no A la audiencia de esta película que está compuesta por señoras que desde hace 30 años no se acuestan con alguien Solamente van a ver como Christiana Sota a Anastasia Gray Ya les cambié los apellidos, estoy bien pendejo El soundtrack es simplemente una compilación de cantantes pop que ni siquiera escriben sus canciones Y dejan que se las diseñe un equipo de marketing que busca precisamente tener una melodía conocida Y una letra toda básica que vaya acorde con la película So, love me like you do La, la, love me like you do Touch me like you do Ta, ta, touch me like you do ¿Estás tartamuda, chamaca? ¿O qué? No entiendo Y lastimosamente se atrevieron a meter ahí una canción de Frank Sinatra ¿Sí? Del señor Frank Sinatra Ahora te odio incluso más 50 sombras de Grey Porque a Sinatra me lo respetas, chinga La banqueta ya estaba hecha La vinieron, la desbarataron para hacer otra banqueta Como vuelvo a repetir 50 sombras de Grey Una película que falla en tener una historia decente Falla en tener personajes decentes Y nomás sabemos de ella por lo erótica que es Punto Eso es todo No recomiendo que nadie la vea a menos que tengan dos horas y media que perder Y aún así, es difícil de aguantar Tómenlo de mí Alguien que no hace absolutamente nada Y aún así tardó dos semanas en terminar de verla Porque simplemente es tan mala que uno no aguanta estarla viendo Si tuviera que darle una calificación a esta película Le daría un 3 Y en caso de que tú también hayas tenido el infortunio de sentarte a ver esta película Dime qué te pareció a ti ¿Te gustó o no te gustó? ¿Crees que mi depresión algún día me consumirá? Hazme saber en los comentarios Porque puedes tener por seguro Que no los voy a leer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina